Maestro de los maestros, el tan cortado. Capitán. Maestro. Bien Hermes. Señores, ¿nerviosos o no? Contento. Llegó la hora de compartir con los muchachos de la selección. Yo nervioso, nervioso por el mismo hecho de poder estar ahí y poder compartir con los muchachos. A esta altura. Ahora pues capitán. Llegó el momento ahorita. Usted es capitán, ¿no? Sale adelante usted. Ahí está. Y vamos por acá. Seguramente ustedes, cuando eran chicos, habrán idolatrado a otros jugadores. Pero hay algunos futbolistas que defendieron la camiseta de la selección y que están muy orgullosos de lo que ustedes van a demostrar en esta próxima cita mundialista. Así que, Eduardo Gustavo, Hermel Benítez, Jacinto Espinosa, Luis Capurro y Polo Carrera están hoy aquí. Sí. Personalmente es un halago, un honor estar aquí con ustedes. Los conozco a casi todos. Chicos, simplemente decirles muchas bendiciones en este nuevo mundial. Los admiramos mucho. Todo el país va a estar con ustedes. Vayan a divertirse. Tienen calidad, tienen todo. El día que les toque jugar, yo creo que ustedes van a tener la capacidad suficiente como para poder enfrentar esos partidos y salir adelante, porque yo creo que las condiciones las tienen. No se olviden simplemente de que detrás de ustedes, aparte de su familia, están 14 millones de ecuatorianos que vamos a estar lanzándoles muchas energías positivas. Lo importante es que ustedes tienen el respaldo de todos los ecuatorianos, sea el resultado que tengan. Nos creemos que cuando regresen, regresen con una cara siempre limpia y caldo, porque el país que se merece. Regresen ustedes mucho más. Hagan lo que ustedes saben. Les mandamos muchas bendiciones. Y ustedes no le deben nada a nadie. Si están seguros de respaldo de los que hemos tenido el privilegio de ser seleccionados. Usted sabe que hicieron una promesa a un gran amigo, a un gran hermano, como lo fue Cristian. Y dieron por su familia y dieron por él. Las palabras de ellos, saber que ellos abrieron el camino de este Ecuador presente hoy. Y que todo lo que ellos hicieron hoy lo estamos disfrutando nosotros. Valencia es un jugador que se ha ganado ese respeto. Yo creo que la gente entre más humilde es, más lejos llega. Yo creo que este es un referente del fútbol ecuatoriano y bendiciones. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.